Hola, aquí estamos de nuevo. Hola a todos. Y vamos a empezar ya con un nuevo vídeo de D más D, ¿vale? Tengo otra vez la pelotita. Acordaros que aunque no la tenga, puedo hacer los movimientos igualmente con los brazos. Empezamos ya, ¿vale? Y voy caminando aquí en el sitio. Mirad, destino. Arriba. Otra vez delante, mirad. Delante. Arriba. Mirad. Bajo. Abajo. Sigo caminando en el sitio. Y voy en el lado. Abajo. Bajo. 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 Abajo. 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 y todo igual, mirad ahí, delante, empujando ahí con ganas y luego abajo, junto ahí con la boca, atrás, seguimos, todo igual, delante, al techo, mirad, techo, techo, vas, sube, muy bien, ahí, mirad a la pierna derecha, izquierda, derecha, vale, lo podemos hacer solo con brazos, acordaros, todo igual, al largo de la rueda, suelta, mirad, voy a flexionar un poquito, bajo, subo, suelto aire, vale, subo una medita, mantengo la pelota, vale, la voy a presionar con las manos, sigo, presionamos, respiramos, vale, bajo brazos y camino normal, atrás, mirad, voy a hacer movimiento de bichos, vale, y a un hombro, la pelota al hombro, vale, hombro, 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 intento pasarte por detrás, como si fuera alguien, detrás, vas, ahí, detrás, ahí, muy bien, camino hacia adelante, me quedo aquí, ahí, ahí, respirando, mirad, un poquito fresco, ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y bajo hacia el suelo, vale, subo, bajo, subo, y presiono, ahí, presionando las rodillas, vuelvo hacia adelante por un poquito menos, mirad, uno, dos, subo, uno, dos, uno, dos, uno más, muy bien, camino atrás, bajo brazos, vale, mirad, vamos a hacer un poquito de equilibrios, vale, y de lanzamientos, arriba, uno, dos, tres, cuatro más, cuatro, uno, tengo que girar a la pelota, vale, y la miro, si no la tengo, pues miro al deshidro a mi brazo, uno, ¿os acordáis de la palmanita que dábamos? mientras va bajando, doy una palmada, ¿os acordáis? vale, pues ahora voy a dar dos, y ahora tres, me quedo con la pelota, vale, caderas, voy pasando, voy pasando, moviendo cadenas, cambio el sentido, bien estirada la espalda, vale, aquí en el sitio, mirad, voy un pasillo atrás, suavemente, y hace suelos la pelota, con las manos, cada vez que doy el paso, ahí, paso, ahí, suavemente, esperando, sigo, un poquito más, atrás, 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 también, brazos, mirad lo que voy a hacer, voy a llevar allá, y luego a lucrar, ahí, si tenemos un espejo, para poder hacer, uno, dos, tres, cuatro más, ahí, si, muy bien, vamos a volver a los lanzamientos, con una palma a la gana, con dos, tres, tres, atención, bajo, mirad, bajo, derecha, centro, Bajo. Ahí, si uno. Un poquito más. Suelto aire. Vamos a ver si nos bota aquí la pelota, ¿vale? Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. ¡Camino! Y voy pasando la pelota, ¿vale? Hola. Cambio. Vamos a estar en un desastre. Cuatro. Camino, dejo la pelotita, vale, estoy ya solo con mis brazos y piernas, estamos ya todos así, ahí, el paso delante, brazos, bien grande, brazo derecho, camino, rotando el hombro, vale, trabaja el hombro, bien grande los movimientos, bien grande, atención, atrás, ven, suba, atrás, un poquito más, atrás, y abro brazos, un poquito más, y nada, bien a izquierda, uno, dos, tres, bien grande, ahí abraza, pectoral, respirando, muy bien, y me dejo caer, vale, me quedo, atención, y me quedo, y me quedo, más difícil todavía, vale, todo muy suavemente, vale, subo, abriendo, 4, 3, 2, vamos a hacer nuestros 4 pasos, 1, 2, 3 y 4, 2, 3, 4, al tiempo, soltando al medio, despacio y cien de izquierda, delante, delante, atrás, atrás, delante, delante, atrás, atrás, a tiempo, soltando al medio, 4, 3, muy bien, 2, camino en el sitio, 4, mirando, flexiona un codo, codo, mirando los dos, derecha, izquierda, atención, avanzando, Retroce bien Última patadita Puedo tocar también en el suelo, ¿vale? Puedo hacerlo tocando Y voy a avanzar un poquito Patadita Atrás Me voy a dejar caer, ¿vale? Uno, dos Todo suavemente Me quema a ti, ¿vale? Brazos Muevo cadera Cadera Y mirad, voy a cerrar brazos Aquí jugando partes Vale Hago un círculo Cambio Cambio Baje peso Brazos ahí a techo, suelteros Voy bajando Igual ¿Vale? Estamos estirando, chicos Bien, chicos Vale, atrás Estirando Vale, llevo la pierna un poquito adelante Me coloco bien la otra detrás Vamos a estirar cebelos, ¿vale? Y apoyo la de delante Respirando Para cambiar flexión a rodilla de atrás Cambio Todo igual Y apoyo Bien apoyado el pie de atrás En el suelo Noto también Rodilla flexionada Estirada la de atrás Para volver flexión Ahí, muy bien Vale, digo, hay dos pasos atrás Y las tengo, ¿vale? Aquí estoy hablando Estirando ¿Vale? Vale, hago círculos con la cabeza Cambio el sentido Miro por encima del hombro El otro Al tenso Miro el suelo Me aporto los muslos Voy bajando Mantengo ahí Respiro un poquito Espirar espalda Ahí, zona al par Subo despacio ¿Vale? Brazos al frente Vale, voy a rotar Las articulaciones de los brazos Hombro Hombro, codo, muñecas Atención a las muñecas Hacen rotaciones hacia afuera Cambio Vale, vamos con dos Ahí Hago rotaciones En los sentidos Y cambio El otro Estiro ahí Mirad, voy a intentar subir sobre las puntas de los pies ¿Vale? Adiós Y bajo Una más Y me quedo aquí ¿Vale? Vamos a hacer tres despedidas Uy, tres Tres respiraciones de despedidas Eso sí ¿Vale? Nos colocamos Y soltando Allá abajo Inspiro Abajo Ahí Uno más Ahí ¿Vale, chicas? Y chicos Este es nuestro vídeo De esta semana Adiós Espero que estéis bien